Hoy se presentó en Ginebra, Suiza, durante el periodo número 41 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos. Si bien el informe final se presentará en septiembre, hablaremos sobre los apuntes preliminares dados a conocer hoy. Nos acompañará Pilar San Martín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional y quien ha visitado Nicaragua en varias ocasiones a raíz de la crisis que inició en abril y quien ha estado a cargo de los informes más recientes de esta entidad acerca de la situación en el país. Entrevistaremos también a la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que continúa trabajando en Nicaragua a pesar del despojo perpetrado por el régimen de Ortega Murillo de su personería jurídica y de sus instalaciones. Hablaremos con Bayron Corea, líder estudiantil de las protestas ciudadanas y expreso político liberado en junio pasado, quien ha sido víctima de asedio y amenazas por parte de la policía y paramilitares. Les presentaremos también una entrevista con Dilon Celedón, estudiante universitario y ex reo de conciencia, y al final del programa, una edición especial del segmento de sátira La Última Mirada News acerca de la celebración de la dictadura del repliegue el pasado 6 de julio, y la caricatura animada y comentada por PX Molina. ¡Gracias!